Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más con Efraín Villegas. Bueno, hoy vamos a hablar de mascotas extrañas. Yo siempre he sido considerado por tener mascotas extrañas, pero hay gente que tiene peores que yo. Este es un heterometrus, es un escorpión. Escorpión conocido como escorpión asiático, y hay varias especies. Pero vamos a ver qué nos platica nuestra amiga Carla de Somet, en el acuario, en el mercado Michuca, en la Ciudad de México. Carla es quien nos enseñó esta tienda, impresionante, con muchos reptiles, anfibios, arácnidos, y hoy vamos a hablar de los escorpiones. De los escorpiones, que eran botes asiáticos. Asiático. Estos son fosforescentes, ¿verdad? En la noche. Todos los escorpiones son fosforescentes. Algunos, ¿no todos? ¿Y venenosos? Como el piquete de una abeja. Como el piquete de una abeja. Si sos alérgico a las abejas, agarrate. Voy a ver un problema. Dicen que entre más grande las pinzas, menos venenoso es. Exacto. ¿Es cierto? Sí. ¿Y estos qué comen? Grillos. Grillos. Se comen un grillito diario. Ah, bien, bien. Y el requerimiento para esto, esto suena rocosa, ¿no? Sí. ¿También necesitan placa térmica? No, estos son de temperatura ambiente. Estos son ambientales aquí en México. ¿Y lámparas especiales o algo? No. Perfecto. Entonces nada más grillo. Igual, trastecito con agua. Y tampoco iluminación, ¿verdad? No, no. Es un de más requerimiento. Es un de más requerimiento, sí. Local 18, ¿no? Estamos del 18 al 21. El 18 al 21. Mishuca, dénse una vuelta. Qué hermosos animales tienen aquí. Bueno, Carla ya nos platicó un poquito de estos animales. Y los heterómetros pueden llegar a medir 23 centímetros. Tienen una propia vida de tres años. Y habitan en regiones trómicas. Sí, ¿cuál es un asiático? Eso es otro asiático. Son enormes, ¿eh? Wow. Mira. Está padrísimo ese. Tiene cara de malo. Tiene cara de malo, mira la cara. Sí, claro, tiene cara de malo. Qué pinzas. Bueno, todos van a ser un mismo requerimiento. Sí. Bueno, estos monstruos vienen de Asia, por eso son escorpiones asiáticos. Y están en diversos, en muchas especies, pero están en estas zonas, en estos países. Que serían Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, la India, Tailandia. Es de donde vienen estos hermosos animales. Pero sí son impresionantes. La verdad es que los ves en la calle y si te sales corriendo. A mí sí me dan un poco de miedo, pero pues ahora son mascotas. Están activos durante la noche y se alimentan principalmente de insectos. Lucarachas, escarabajos, saltamontes. Raramente pequeños ratones y lagartijas. En el día se esconden en las madrigueras y solamente son más activos en la noche. Vean qué impresionantes animales. Así son bien grandes. Esas pinzotas que tiene. Como digo, lo ves y piensas que es realmente peligroso este animal. Pero ahorita vamos a ver la toxicidad, el veneno de estos alacranes o de estas especies. Y no son tan tóxicos como pareciera. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito de la toxicidad del alacrán, bueno, del escorpión asiático. Ya vimos el tamaño, ya vimos las pinzas que tienen, ya vimos ahí algo o algo del mantenimiento que nos platicó Carla. Ahorita al final vamos a hacer un resumen con lo mismo que nos platiqué ella. Para ver cómo se manejan estos animales en un acuario o más bien en un terrario en casa. Y pues esto de tenerlos en casa lleva algún pequeño riesgo de un accidente. Pero el veneno es bastante leve. No se conocen víctimas humanas por la picadura de heterómetros. Y las picaduras producen dolores e inflamación. Y algunos, algunos, no todos. ¿Y venenosos? Como el piquete de una abeja. Como el piquete de una abeja. O sea, si tú estás alérgico a las abejas, agarradlo. Puede haber un problema. Dicen que entre más grande las pinzas, menos venenoso es. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ya vieron a Carla. Y como dicen, dado su tamaño tan grande, su poco veneno, se pueden normalmente tener como mascotas. Aquí sí que puede estar hasta un grupo de tres. Realmente dicen que deben estar mejor solos. Porque en algún momento pudiera haber canibalismo entre ellos. Yo supongo que por el espacio, ¿no? Si les das mucho espacio, podrías tener tres o más. Si tienen poco espacio, en un acuario de este tamaño, 30 por 30 por 30. Y de sustrato, fibra de coco o turba. Pues mejor uno por terrario. Y el requerimiento para esto, esto es zona rocosa, ¿no? Sí. ¿También necesitan placa térmica? No, estos son de temperatura ambiente. Estos son ambientales aquí en México. ¿Y lámparas especiales o algo? No. Nada. Perfecto. Entonces nada más grillo. Igual trastecito con agua. Y tampoco iluminación, ¿verdad? No, no se trata. Es un de mejor requerimiento. Es un de mejor requerimiento, sí. Local 18. Eso sí, son completamente carnivos. Su alimentación está basada en grillos, cucarachas, langostas. Puede ser uno o dos veces a la semana o puede ser diario. También se les pueden dar tener listas. ¿Y estos qué comen? Grillos. Grillos. Se comen un grillito diario. A ver, mira, diario. Y esto es lo que más me llamó la atención. El periodo de incubación, la reproducción de 9 a 18 meses. Si viven 3 años, pues casi, casi tienen una camada de vida en vida. Pero bueno, ahí dice cómo se reproducen y cómo tendríamos posibilidad de tener crías de estas especies. Supongo que la gente lo está reproduciendo en cautiverio y estos animales que tienen en SOMET son criados en cautiverio legales. Estos son fosforescentes, ¿verdad? En la noche. Todos los escorpiones son fosforescentes. Algunos. Algunos, no todos. ¿Y venenosos? Como el piquete de una abeja. Como el piquete de una abeja. O sea, si son alérgicos a las abejas, agarran. Puede haber un problema. Dicen que entre más grande las pinzas, menos venenoso es. ¿O es cierto? Sí. ¿Y estos qué comen? Grillos. Grillos. Se comen un grillito diario. Ah, bien, bien. ¿Y al requerimiento para esto? Estos son arrocodosas, ¿no? Eh, sí. ¿También necesitan placa térmica? No, estos son de temperatura ambiente. Estos son ambientales aquí en México. Ah, bien. ¿Y lámparas especiales o algo? No. Nada. Perfecto. Entonces, nada más grillo. Igual, trastecito con agua. Y tampoco iluminación, ¿verdad? No, no se trata. Es muy fácil. Son de muy bajo requerimientos, sí. Local 18, ¿no? Estamos del 18 al 21. El 18 al 21. En Michuca. Dense una vuelta. Qué hermosos animales tienen aquí. Y bueno, ya ahí también nos enseñó este otro alacrán. Hoy les digo alacrán, es escorpión. Este, es otra especie. Totalmente diferente, ¿verdad? Como este es más chiquitito, muy fosforescente. Que el grillo casi es de su tamaño. Pero bueno, aprovechando que estábamos ahí, pues nos enseñó este. Luego, en otro video, creo que hablamos un poquitín de este. Y en fin. Si le gustó, denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Recomiéndonos con sus amigos. Y nos vemos en un próximo video con Efraín Villegas. Estos alacranes o estos escorpiones sí son impresionantes. Entonces, si quieren tener un escorpión asiático, aquí están los cuidados. Ya nos dijo Carla los cuidados. Ya subimos los cuidados. Luego mantenerlos. No son difíciles de mantener. Y bueno, pues es una mascota muy diferente.